Nunca olvidaré El principal es una tentación Quitándolo de hoy Quitándolo de hoy Nunca olvidaré el gusto singular y familiar Muchas penas quedarán en algún lugar Quitándolo de hoy Llegué más besos, más brazos, más ojos, caricias Que cualquiera pueda dar En su lugar Era ironía, todo era mentira Al darme cuenta todo empezó a brillar Es la hora de brillar Es la hora de brillar No hay salida, no buscas, termines En una cima que arranca, termines No hay salida, no buscas, termines En una cima que arranca, termines Quitándolo de hoy Quitándolo de hoy Nunca olvidaré el gusto singular y familiar Muchas penas Muchas penas quedarán en algún lugar Quítalo de hoy 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 Quítalo de hoy